La brisa tibia del río La brisa tibia del río La brisa tibia del río La razón de mi despelo Eres tu bella mujer Que me alimenta el ayer Y el recuerdo de tus pelos De tu boca tierna y pura Y tu mirada serena Y mi vida que más quisiera Que tenerte aquí en mi tierra Ay, porque de veras te quiero Lo preguna el corazón Estás en todo rincón Y en mi existencia te llevo Ay, estás en todo rincón Y en mi existencia te llevo Vamos a hacer los úñigas Este es el paso que se mueve ¡Vamos! ¡Vamos! Y en mi existencia te llevo Y en el existencia te llevo el rincón Y en el existencia te llevo el rincón Mi no me lide a creturar, dar de ser presente un labio Ay, mi no me lide a creturar, dar de ser presente un labio Ay, mi no me lide a creturar